Música Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a Pokémon Platino que estoy grabando por segunda vez Hola yo, y tengo una mala noticia para vosotros Hola, hola, encantado de conocerte, te doy la bienvenida al mundo Pokémon Esto lo vamos a pasar rápido, vale, porque ya lo he hecho 20 veces hoy Y estoy hasta los huevos, vale Toca el centro de la Pokémon Pumbo Niri, los Pokémon vivimos juntos, bueno, todo el rollo eso que meten siempre a la misma inicio, eh Y perdonad que lo haga rápido, vale, así que si soy un chico, lógicamente, no tengo tetas, vale Deciros que este juego no puedo guardar, lo he intentado todo Voy a buscar por internet y lo he intentado todo Así que este juego lo iré guardando por save slot Hasta que llegue A la liga Cuando me pase la liga No puede haber post liga porque no se guarda Así que este gameplay simplemente será hasta la liga Deciros también que yo este juego tampoco es que me la haya pasado nunca hasta la liga Así que también será nuevo para mí ¿Cómo se llama mi amigo? Va Sandro Porque no cabe Sandro Rey Que si no Bien, que si, que me encontraré con mucha gente y todo el rollo Tira Bien, empezamos la historia Estoy un poquito de mala leche, ¿no? Pero bueno Los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado Ojalá comprendas el significado de estas palabras Ese fue el comentario del Profesor Serval A su regreso a Shino desde la región de Canto Aquí termina nuestro programa especial Pregúntale al Profesor Serval Ofrecíte por Jubileo TV Que te calles ya Bueno, esto Quiero que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que en la próxima semana Estuvimos ahora en el mismo canal Está aquí Pokémon Platino A ver Opciones Selecciono una serie Y aquí había uno que me gustaba Que era como turquesa Este Bueno, no voy a guardar Porque no Aquí aparece nuestro rival Por fin te encuentro Oye, Shadow Estabas viendo la tele ¿Qué pregunta? Eh... Serval es el título importante que estudie Pokémon No... Eso quiere decir que debe tener un montón de ellos Seguro que si se lo pidiéramos con educación Nos daría unos Pokémon Eh... Te es que da como que vas rápido, ¿no? Anda Tienes un ordenador nuevo Shadow, espera ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Ya me acuerdo Vamos a ver al Profesor Serval Para que nos dé Pokémon Te espero fuera Vale, Shadow Si tardas mucho Me haces los deberes un mes Los cojones Ah, no Nos ha quedado rápido Es que la música era rápida Que sí No tengo nada en el PC No voy a perder tiempo ¡Mamá! Me voy ¡Hija puta! Shadow Sandra ya se ha ido No sé qué quería Pero yo hago unas prisas tremendas Pues como siempre Asiéndate, mamá Hasta que me den las zapatillas Esto es una mierda Y Shadow No vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes Podrían atacarte No pasaría nada Si tuvieras tu propio Pokémon Pero como no lo tienes O va con segundas No, asquerosa Bueno, cuida de tesoro Hijo de te Que no tienes Pokémon Vamos a ver con la gente La tecnología me abruma No entiendo cómo funciona De verdad Dime tú cómo se puede jugar Con gente de todo el mundo Sin cables Por Wi-Fi Algo existe ¿Te has enterado el profesor? Pokémon ha ido al pueblo de al lado Dicen que llevaba bastantes años fuera Me pregunto si habrá encontrado Algún Pokémon increíble En sus viajes Shadow, Shadow Quiero un Pokémon cuco Ah, mierda, niña Primero que me lo dan a mí Después Ya hablamos tú y yo Weee Cámara rápida Porque si no nos morimos sin deportivas Sé que los Pokémon salvajes A veces atacan a la gente Pero los Pokémon también abren su corazón Para que podáis ser amigos Tengo el equipo más o menos pensado Me falta escoger un Pokémon de fuego Para el equipo Ya estás otra vez tramando algo con Sandro ¿Verdad? Sois un caso Lo que os dará a entender Que no me voy a coger a Shinchar Porque no me gusta Shinchar Lo siento Hola, Shadow Sandro te estaba buscando Creo que ya se ha ido a casa ¿Por qué no vas a ver? ¡Eh! ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa Ah, hola, Shadow Oye, voy a ver al profesor Serval Deberías venir Date prisa Pero seré Me dejaba una cosa Mamá de Sandro Ah, hola, Shadow ¿Has venido a buscar a Sandro? Pues ha salido en un segundo Y luego ha vuelto a entrar Como una exhalación Este niño no sabe estarse quieto No sé a quién ha salido De verdad A vosotros Sois sus padres Será mejor que me lleve la bolsa Y el diario también ¡Eh, Shadow! Te espero en el camino Y si llegas tarde Me haces la cama en un mes ¡Qué pesado! Con que te haga cosas A ver si es que va a quedar el tema Oye, el camino O sea Aquí estamos ¡Qué lentitud! Hasta que no me den las deportivas Sí Bueno, venga Vamos al laboratorio Del profesor Serval ¿Qué? Que no me metan la hierba alta, ¿no? No te preocupes No pasa nada No importa que no tengamos Ningún Pokémon Confía en mí por una vez Tengo una idea Ya sabéis que los Pokémon salvajes Aparecen cuando pisas la hierba alta ¿Verdad? Así que lo que hay que hacer Es atravesarla pitando Antes de que aparezca algún Pokémon salvaje Si no paramos ni un segundo Podremos llegar al pueblo arena Sin toparnos con Pokémon salvajes Venga No te separes de mí Vamos allá En sus marcas ¡Quietos! No veo que llevéis Ni un solo Pokémon Entre los dos ¿Me equivoco? Entonces ¿Podéis explicarme Por qué queréis meteros Por qué os queríais Meter en la hierba alta? Oye, Shadow S.B.G.T. Se llama profesor Serval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea Que iban a meterse En la hierba alta Porque querían Pokémon ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría Si encontraran algún Pokémon Estaría bien que yo les encaminara En esa dirección Contéstame con sinceridad ¿Adoráis a los Pokémon, verdad? Sí Yo también adoro a los Pokémon Lo preguntaré una vez más Contestadme con sinceridad Adoráis a los Pokémon, ¿verdad? ¿A qué viene esto? Puede preguntárnoslo mil veces Y la respuesta siempre será la misma Siempre vamos a responder Que adoramos a los Pokémon ¿A que sí, Shadow? Claro que sí Un par de críos imprudentes Que intentan adentrarse En la hierba alta Sin tener Pokémon Me preocupa Que personas así Se atreverían a hacer Con Pokémon Esto... Bueno, yo... Esto... Bueno, entonces es justo Que sea yo Quien se quede sin Pokémon Al fin y al cabo Era yo quien quería Meterse en la hierba alta Y eso Caramba Qué generosidad la tuya Muy bien, decidido Os confiaré un Pokémon A cada uno Siento haberos hecho pasar Esta prueba Pero... Eso no es todo Debéis prometerme Que nunca os pondréis En peligro de esa forma Bueno, pues entonces... Eh... ¿Pero dónde? Profesor Serval Me ha dejado el maletín En el lago ¿Cómo? ¿Sucede algo? ¡Ah! Aquí está Buen trabajo, Maya He estado a punto De confiarle Su propio Pokémon A estos dos ¿Cómo dice? Es difícil sustituir Estos Pokémon ¿Estás seguro De que quieres regalarlos? Pero bueno Existimos junto a los Pokémon Es algo que no se puede ignorar Llega un momento En que las personas Deben entrar en contacto Con Pokémon Este mundo Deberíamos explorarlo Todos juntos Para ello Hoy ha llegado Ese momento Aquí y ahora Venga Abre el maletín Y elegir un Pokémon ¿De verdad de la buena Profesor Serval? No me lo creo Me duele la cara De la sonrisa Que se me ha quedado Oye Shadow Venga Te dejo elegir A ti en primer lugar Nada, nada Soy casi un adulto Debo dar ejemplo De lo que es tener clase A ver si te voy a dar Una hostia ¿Qué es lo que te pasa? A ver maletín Coge un Pokémon Y va a abrirlo por delante Pero bueno Como he dicho A Chinchar No me lo cojo A Torwick Y Piplug es la cosa Más adorable del mundo Así que pa' mi Pues yo te elijo a ti Me quedo con este Torwick Muy bien Parece que ambos Habéis elegido Buenos Pokémon Prestadme atención Los Pokémon Que dejo a vuestro cargo No conocen bien el mundo En ese aspecto Se parecen mucho a vosotros Como nuevos habitantes Del mundo Espero que os vaya muy bien Si tenéis algún problema Venid a verme Al laboratorio De Pueblo Arena Ahora vamos a seguir Nuestro camino Profesor Espéreme Por favor Lo siento Dejadme pasar Por favor ¿Qué te ha parecido El profesor Selvall es majísimo En la tele parece tan serio Que hasta da un poco de miedo ¿Qué te pasa? Jejeje Shadow Ahora ya tenemos Pokémon Solo podemos hacer una cosa Lo sabes ¿Verdad? ¿Te apuntas? Claro que sí Siempre he querido decir esto Por fin ha llegado el momento Te reto un combate Shadow A ver Antes he empezado con gruñido Para bajarle el ataque Que no me hiciera tanto daño Pero voy a empezar esta vez Con Destructor Porque Al menos que tenga Un ataque Que le haga Todo el daño Que le tenga que hacer Que no es mucho Eso ha dolido Oye bien Voy a hacer otro Y ahora ya Voy a hacerle gruñido Porque a partir de ahora Se chetará un montón ¿Sabes? Él se va a empezar A chetar un montón ¿Vale? Entonces yo necesito Bajar el ataque Para que cuando Llegue la última parte Del combate No me pegue La paliza de mi vida A ver cuando me quitas Dos Pues aún te voy a hacer Otro gruñido Me tendría que quitar Uno Así Y ahora yo también Le quitaré uno Pero él tiene menos vida Que yo Así que Ajá Baby Ahora lo que estoy esperando Es que Piplup A lo mejor Me quiera un poquitín Más de lo que yo creo Y me haga un crítico A Torwig ¿Sabes? Sería la hostia Piplup Si lo hicieras Porque si no Aquí vamos hasta esta mañana Así que yo creo Que este combate Vamos a hacerlo así No sé si pasarlo rápido Es que esto va a ser así Todo el rato Hasta que llegue El final del combate Vamos a seguir Ahora es cuando La cosa se pone interesante Y te ves bien Es valiente Aquí podemos Estarnos media hora A ver si quieres Que hasta que no te gane No paro ¿Y por qué ahora Me quitas dos? Toma leche Bueno Algún día ganaremos Yo creo que en el siguiente turno Ya podríamos ganar Bien A la mierda Torwig Piplup va a subir de nivel Bien Piplup al nivel 6 Has ganado Entrenador Sandro ¿Qué dices? ¿Que al final hemos perdido? Pues sí Wow Bueno vamos a casa Este combate me ha dejado Modito Mi Pokémon también Necesita descansar Hasta luego Shadow ¿Mamá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mamá? No te vayas mamá No te vayas mamá No ¿Qué te pasa cielo? ¿Qué te pasa cielo? Vaya ¿Eso es lo que te ha ocurrido? Sandro y tú Habéis tenido suerte De haberos topado Con el profesor Serval Si no hubiera sido así No quiero pensarlo Con los Pokémon salvajes Os podrían haber hecho Shadow Ve a ver al profesor Serval Y dale las gracias Por tu Pokémon Su laboratorio Está en Pueblo Arena ¿No es así? Ahora que tienes Tu propio Pokémon La hierba alta No te será peligrosa Oh espera Shadow Ponte esto Por fin Y la Pueblo Arena Es toda no sé qué Bueno Que me lee las instrucciones Y quiero explicaros A ver No hace falta Que me las leas otra vez Que me cojo a Thorwick Porque en parte Al evolucionar Es tipo acero Y eso me gusta Porque tendría dos tipos A la vez Y mejor que tierra Porque tierra Ya tengo pensado Intentaré capturar un Un Givail Y evolucionarlo A Gaba y Tigarchomp A ver Pues por aquí no es Vale ya Bueno ahora Con las deportivas Esto es otra cosa ya Pero que lentitud Casi he hecho raíces Shadow Voy a ver al profesor Serval Para darle las gracias Como tiene que ser Se me ha ocurrido Una idea tremenda Presta atención Sabes que el lago Que siempre jugamos Sabes que dicen Que allí vive un Pokémon legendario Justo Lo has adivinado Vamos a capturar ese Pokémon Seguro que el profesor Serval Se pondrá contentísimo Mientras estemos juntos No hay nada que temer Pues vamos Para el lago Vale Por fin Por fin ya casi estamos en el lago Prepárate bien Porque vamos a capturar Ese Pokémon legendario Confía en mi por una vez Eso hice antes Y mira Está aquí Si lo pones Haz la señal ¿Y ese de allí? ¿Qué? El tiempo fluye El espacio se expande Un día todo esto será mío Me llamo Helio No lo olvides Hasta entonces Duerme mientras puedas Pokémon legendario Dejadme pasar Hacedos a un lado Que superioridad Al tío ¿No? Y aquí ha venido eso Que tío más raro Venga Shadow Vamos a capturar Ese Pokémon legendario Cielos Lo has oído Shadow Era el grito Del Pokémon legendario Estoy segurísimo Venga Esta es nuestra oportunidad Vamos a capturarlo Ah Espera Ah No llevamos nada encima Ya sabes Ninguna Poké Ball Poké Ball Sin ellas No podemos capturar Pokémon Ni llevárnoslos ¿Crees que el profesor Serval nos daría Algunos si se lo pidieran? Si Por aquello que dijo ¿Te acuerdas? No Dijo que fuéramos a visitarlo Al laboratorio Si necesitábamos algo Bueno Shadow Te he hecho una carrera Quien llegue primero Al laboratorio del pueblo arena Es el más molón Quiero saber que pone en el cartelito Lago Veró Según la leyenda En este lago Mora un Pokémon Llamado el ser de la emoción A mí no me esquives Los Pokémon salvajes Acechan en la hierba alta Y te cogen por sorpresa Así que si quieres competir Con uno de ellos Camina por la hierba alta Y si quieres evitar A los Pokémon salvajes No te acerques a la hierba No me acercaría Si no tuvieras que pasar Por cojones Por la hierba El asqueroso No me gusta Starly Así que no lo voy a pillar O sea, no Nada Quizás me pille un Bidoof Para putilla de M.O.S. ¿Vale? Pero Pasaré los combates salvajes Rápido Porque si no Nos sentaremos aquí una hora Mira, golpe crítico Ahora, ¿no? Ahora ya no Joputa Si los PS O sea, la salud De tu Pokémon Bajan Deberías ir a descansar Gracias, mujer Por preocuparte ¿Qué eres? ¡Un Bidoof! ¡Me encanta el Zulí! Ese que hace Pero ahora no tengo nada Tío Te voy a tener que matar Además, voy a decir Que putilla de M.O.N. El equipo Si va a ser de Face Tampoco te vas a pensar A nivel 7 Bien No aprende una mierda Tengo pensado Tener Otro Bueno Sabemos que esto Lo pasa rápido Tengo pensado Tener a un Shinx En el equipo Y a un Roseray ¿Vale? Así que Tres Pokémon son seguros De tipo fuego No sé cuál cogeré Y a Givile O sea, son cuatro seguros Hola Trabajo en una tienda Pokémon ¿Sabes? Y sabes que la salud De un Pokémon Se mide por puntos de salud Si un Pokémon Se queda sin PS Se debilita Y no puede seguir combatiendo Si los PS De tu Pokémon bajan Hay que reponerlos Con una poción Te voy a dar una muestra Gratuita Las demás tendrás que comprarlas Esta se guardará Automáticamente En el bolsillo Botequín de tu bolsa Gracias mujer Oh tío O sea, es que no sé No diferencio muy bien Con los píxeles ¿Sabes? Este escalón Es solo de bajada Y es un atajo A Pueblo Hoja Verde Maya Ah Ya estás aquí Ven conmigo entonces El profesor te espera Este es nuestro laboratorio Entremos Eh Sandro Dice Eh, quita de en medio Ah Eres tú Shadow Ese vegestorio No es que de miedo Pero tiene unos tornillos Un poco flojos En fin Da igual Yo me pido Shadow Chao Ala Te den Madre mía ¿Qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante impaciente En fin Entremos A mí me cae mal Ese compañero Me cae mejor El de Pokémon XY Bueno Mira quien está aquí Te llamaba Shado ¿Verdad? Deja que vea tu Pokémon Veamos Vaya, vaya Este Pokémon parece bastante feliz Vaya Parece que no fue ningún error Confiarte a ese Piplup Bueno ¿Te gustaría ponerle un mote? Por supuestísimo Se pregunta Voy a ponerle Pingu Porque mola Y punto Ajá Ese es el mote que más te gusta ¿Eh? Cuando os vi A punto de meteros en la hierba alta Sin Pokémon Me quedé estupefacto Me dejó atónito Que unos críos pudieran ser tan temerarios Temerarios Joder No sé hablar Pero ahora me acabas de asombrar Por un motivo totalmente diferente Y hay un fuerte vínculo Que crece entre tu Pokémon y tú Conocerte es todo un privilegio Estoy seguro de que Piplup Siente exactamente lo mismo Por eso te pide Te pido que quieras mucho a tu Piplup Por supuesto que lo voy a callar Vamos No sabes como me alegra Que trates tan bien a los Pokémon Porque si no lo hicieras yo Ay No puedo continuar Eh Volvamos al tema que nos preocupa Quiero que hagas algo por mí Permíteme que primero me presente Como es debido Como ya sabes Me llamo Serval Y estudio a los Pokémon Para empezar Quiero saber con excesitud Que Pokémon viven en la región de Shino Y para saberlo Necesito recopilar datos con la Pokédex Y aquí es donde entras tú Voy a confiarte a esta Pokédex ¿La utilizarás para reunir información de los Pokémon de Shino para mí? Sí Bien Buena respuesta Shado Abtenida la Pokédex Fuey Esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología Registrar automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres Shado Quiero que vayas a todas partes Y busques todo tipo de Pokémon que existen en esta región Yo también quiero una O sea, yo también tengo una ¿Qué sentiste mientras recorrías la Ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon Perdón, me desvío Veamos, en este mundo hay incontables Pokémon Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones Anda, toma, ponte en marcha Shadow, tu gran aventura acaba de empezar Mi primer Pokémon fue un Chimchar, ¿lo sabías? Si hubieras elegido a Chimchar en la ruta 201, tendríamos el mismo Pokémon No es tan importante, pero... En fin, yo soy Maya Ayudo al profesor a añadir páginas a la Pokédex Así que, en cierto modo, soy como tú Solo que llevo ya algo de ventaja Te enseñaré todo lo que pueda, Shadow Bien, y si hubiésemos cogido a Chimchar, ella hubiese cogido a Piplup o a Torwick Así que, tampoco... El profesor inventó un nuevo tipo de Pokémon con colaboración a tu colega de la región de Canto Ah, por cierto, me llamo Rosanne Eh, es todo un honor ayudarte a ser un ayudante de nuestro profesor Bien, y tú eres el padre de Maya, me dijiste Soy el padre de Maya, estaré encantado de ayudarte en tu misión para el profesor Estoy seguro de que harás un buen trabajo Bien, gente, me voy a quedar aquí Y aquí acabará el capítulo de hoy Sé que han hecho gran cosa, solo conseguí el primer Pokémon Bueno, y viene hasta el nivel 7 Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado Y ya sabéis, cuando os pase la liga, esto se acaba Chao, chao, y mire Neixote... Yo, tardo... Lecote...